El director artístico de la compañía Phyllis, don Ricardo Fernández de la Torre, yo te quiero, te veo en la distancia, pero te quiero. Entonces este tío, yo le decía, don Fernando, ¿tiene usted que cambiarme el nombre? Yo le llamaba a usted. Fernando, ¿me tiene usted que cambiarme el nombre? Que engraname a mí, que polla y todas estas cosas. Y me decía, Miguel, tú eres tonto, tío, pero vamos a ver una cosa, ¿tú ha oído algún rockero que se llame en español? Y decía, ahí tienes, Johnny Hallyday, ¿qué crees, que es inglés? No, no, es francés, se llama Johnny Hallyday. Y me ponía ejemplos terribles, y yo decía, sí, pero es que Mike no, tío, por favor, cualquier otra cosa. Perdona. No, 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 yo te quería comentar que... A ver, ¿qué quieres, qué aportes? No, no, es que me ha hecho mucha ilusión que vengas, Miguel, porque en mi familia, bueno, ya lo sabrás tú, en mi familia somos, bueno, de toda la vida, Miguel Ríos, Miguel Ríos, que te mando recuerdos de mi tío, Julián, no del, del hermano de mi padre, Julián Romero. Snabbel. Que trabajó... Julián Snabbel. No, no, que trabajó contigo, ¿te acuerdas? ¿En qué parte de mi carrera? Es tan larga, yo sé cómo Bonafuente, no puedo, tío. Estás tentando algo muy delicado, porque Ríos tiene una memoria de elefante, se acuerda de todo. Julián Romero, que erais Juli Mierda, que... Juli Mierda. Sí, hombre. No, no, no. Bueno, que llegó a trabajar contigo en algún videoclip de la época. Sí, pero ¿qué hacía? Era un traidor, el que traía la Coca-Cola y... No, no, no. Ah, bueno, bueno. Julián, a ver, vas de eso. Creo que tenemos algo. A ver, a ver, a ver. ¿Quieres poner? Sí, a ver. Yo solo soy un hombre, ando luchando por tu amor, porque sin tu cariño, solo soy como un niño... ¡Claro que sí! Me acuerdo. Qué bueno. Me acuerdo, me acuerdo. De acuerdo, a ver, toma acuerdo Sí, sí, sí Quédate aquí con nosotros, hombre Era el que doblaba... Bueno, él te tenía idolatrao Pasa que solo salía cuando tú te quitabas, ¿no? Sí, es que yo no lo hubiera permitido Eso lo hicieron en montaje, tío No hubiera dado... ¿Sabes lo que ha hecho con Bonafuente? Quería robarle el programa de entrada Ahora una cosa nada más Para salir de donde estaba lo tenías debajo Pero bueno, nada Sí, 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 es verdad, tío Estaba preparado Era muy metijón Era un tío muy metijón Pero habéis visto una cosa ¿Os habéis fijado? La gente dice Miguel, tío, estás igual que siempre Tienes una polla Si tú me ves esa foto y me ves ahora ¡Joder! Bueno, no, y desnudo horroroso Fíjate cómo era De todas formas, Miguel Siempre ha sido un bofetón Me desrizaba el pelo, me desrizaba el pelo Era cojonudo ¿Te desrizabas? Sí, sí, tenía Íbamos a las peluquerías y era terrible Porque te echaban un líquido Esto sonía una peste, tío Y cuando te duchabas se quedaba el pelo O sea, esos eran para el rizador Pero aquí lo hacían Y con el secador Pero horroroso Pero tú siempre has estado muy bien Te has cuidado mucho Tú empiezas a dar un poquito de rabia De cariño Sí, sí, lo sé Pero dices ¿Por qué está tan bien Miguel Ríos? Yo me degenero Fíjate Martirio me dice A mi tío Estás más joven que Miguel Ríos Martirio, a mí mismo Qué cabrona Estamos encantados de que venga Miguel Ríos De que tenga la recopilación De que tras algunos años quizá No sé, dos o tres Que estabas así un poco apartado Teóricamente No, hombre Cuando cumplí 60 Tacos Que fue en el 2004 Hicimos 60 MP3 Fue el disco de rock del año En la Academia de la Música La verdad es que Hombre, siempre a estas alturas Ya hay que, digamos No dosificarse un poco Porque aunque estoy empezando No quiero cansar ¿Sabes? Estás empezando Pero yo no te veo parado nunca No, no La verdad Hicimos un programa de tele En Canal Sur A principio del año pasado He estado escribiendo cosas Me gusta mucho escribir Incluso publico así En periódicos del Sur Algunas cosas La verdad es que Yo creo que Es necesario De alguna forma Mentalizarse de que la vida Es un aprendizaje continuo Y que no hay edad para aprender Y yo estoy dispuesto A seguir haciendo esto Yo lo veo a este onda Me estaría toda la noche con él Para que el programa Tiene una limitación Luego sales tú Que ya ves la gente Dirá, ¿por qué no se queda de Miguel? En lugar de salir el tío este De la gafa Que sepas que mi tío murió ¿Ya? ¿Ah, sí? Tu tío ya murió No aguantó bien No aguantó bien Era uno de los jóvenes rockeros Que fue al infierno Envejeció muy rápido Fue de un año para otro Perdió muchísimo Y... Claro que sí ¿Tienes pruebas de eso? De que murió No quisimos grabarlo Porque quedaba feo Es que a tu favor Bueno, pues hoy Miguel nos va a cantar Aquí, en directo Por cierto ¿Tú sabes que tienes la misma edad Que Keith Richards? Sí, lo que pasa Que él está mucho más vivido Que yo Mira, tengo una foto De Keith Richards Solo para acabar No está retocada Es Richards Eso es antes de caerse del cocotero O de nifar las cenizas de su mamá Ah, pobrecito De su mamá A ti te berrichas Y también te coge Te coge el periza, ¿eh? No, yo fui mi amigo De Bill Wyman El bajista de Lord Rolling Stone Era increíble Porque vinieron Con Glyn Jones Que era uno de los mejores productores Que ha habido Vinieron a producir Un disco de un grupo Que tocó conmigo En el año 72 Se llamaban The End Una gran banda inglesa Sobre todo Y es que tiene mucha gracia Porque me dijo Me dicen Oye, que viene Me dice el grupo Oye, que viene Y no quiere un hotel Para pasar el desapercibido Yo vivía en un apartamento En Fleming La primera casa De apartamentos De Madrid Le llamaban La gota de leche También Porque había Una cosa Pero bueno En ese apartamento No quiero Por si hay niños Y entonces Yo le dejo El apartamento Y tal Y vamos Estaban los dos metidos En un cuartito Una cama cada uno Y dice Joder, listo En tres días Y yo iba Al primer día Llegué Hombre, que tal Bill Y nos íbamos A la compañía de discos Y yo iba Y decía A ver si le falta esto Y veía las toallas Siempre iguales Siempre Digo, coño Este tío no se ducha Este tío no se ducha Y efectivamente Tenían una manopla ¿Veis eso de hacer así Y hacer así? Bill Wyman Y yo decía yo Tío, Bill Te podías gastar Un poquito de jabón Porque Igual por eso Aguantan tanto Sí, bueno Él no Él no Pues no te quita La capa de protección De la piel No, no Eso mi abuela Lo hacía Y 97 años Claro La epidermis No sufría Pero ten en cuenta Una cosa Es el único Que se fue Antes del grupo Sería a lo mejor Le dijo Mick Jaga Le dijo Tío, no, no O te lavas O no sigas en el grupo No te aguantamos más Miguel, un día Voy a hacer una cosa Voy a coger un programa No voy a poner nada Y te vienes tú Y te estás todo el rato aquí Joder, tío Pero te lo digo de verdad Que no es tu cachondeo ¿Me entiendes? Porque a veces Para lo que digo Mejor que hables tú No, no, no Perdóname Claro Eso es imposible Yo decía antes Que sustituirte Esto de hacer El light night show De esto que hacéis todos los días Es muy difícil ¿Sabes que pensé un día? Dije Un día pensé Digo El humor Sería en la comunicación Sería el rock and roll De la comunicación Pues sí ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, el fútbol también Es el deporte del rock Estoy contigo Estoy contigo ¿Sabes? Sobre todo por la canción Que voy a cantar esta noche ¿Qué vas a cantar? No voy en tren Que es una canción muy oportuna Para Barcelona No para Barcelona Pues luego El señor Miguel Ríos Hasta ahora, amigo Gracias 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 Gracias